Hola, soy Bruno, el que sube todos estos videos quemando cosas. De cintas, de la salida del clóset y todo eso, porque siento que hay que sensibilizar y hay un poco que fomentar la tolerancia en estos tiempos. Creo que es súper importante eso. Sobre todo porque, bueno, muchas veces me preguntan que por qué no hacer una película donde ya se toquen temas como, pues, más normalizar, ¿no? Todo esto. Y que no esta confusión de la identidad sea como el tópico de la película, ¿no? Cuando ya a lo mejor estamos en una sociedad donde eso ya trascendió. Pero debemos también pensar que como que la Ciudad de México es una burbuja y que la mayoría del país esto se vive diferente, ¿no? Somos el segundo país con más homofobia después de Brasil, por ejemplo. Entonces, como que estos temas donde se haga una especie como de, no sé, alianza, no sé, como de tolerancia, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te gusta tanto? Es la última vez te lo advierto. Nosotros situamos la película en el 2008, por ejemplo. Seguro te diste cuenta por la tecnología empleada, etcétera. Entonces, lo hicimos en esos tiempos porque como que la sexualidad de los chavitos de ahora es como mucho más libre, no se etiquetan más, etcétera. Entonces, como que hace 15 años parecerá poco tiempo, pero la realidad es que hemos avanzado mucho en esos 15 años. Entonces, es por eso que esta película se sitúa ahí. Por otro lado, a mí me tocó, digo, yo dejé la adolescencia ya hace muchos años, pero a mí me tocó vivirla un poquito más cerca de lo que pasa a Bruno, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí, yo nunca viví una historia como la que tú mencionas, de eso de, como de Heartstopper o ¿cómo se llama la serie? Sí, ¿no? La verdad es que eso nunca me pasó, me hubiera encantado, pero la verdad fue otra. Y a pesar de que no es una película autobiográfica, sí tomo como cosas que me pasaron a mí, que le pasaron a un amigo. Entonces, es como una recopilación de anécdotas. Sí, bueno, como bien mencionas, lo que hicimos hacer, que fuera como una metáfora de cambio, de todo este viaje del protagonista. Y bueno, de alguna u otra forma que te des cuenta, mientras veas la película, el por qué es el que está obsesionado. O sea, no es un poquito aleatorio, no es como un joven que un día se despertó y tuvo estos pensamientos del fuego, sino te das cuenta, ¿no? Casi al final de la película, el por qué tiene como esta obsesión al fuego. Y acerca de lo que mencionabas, sí fue como un poquito un reto pensar cómo vamos a crear estos incendios. Sin embargo, aquí la verdad es que yo le doy mucho a mis dos productores, que por un lado está Araceli Velázquez, que es una productora muy experimentada, que viene de trabajar con estos directores de la vieja escuela, donde todo es grande. Y por otro lado tengo a mi otro director, que es Daniel Lustano, que es como miembro del colectivo al que yo pertenezco, que es Colectivo Colmena, que tenemos como una forma de trabajo un poquito más horizontal, donde participamos todos como colectivo. Entonces él, pues como con las herramientas que tengamos, es como se levantan los proyectos. Entonces estaban como estas dos visiones y fue como una mezcla de ambas. Entonces en este caso específicamente del fuego, había unas cosas que nos lanzábamos así sin ninguna protección, o sea, de que nos poníamos fuego, gel en las manos y prendíamos fuego y lo grabábamos. Pero por otro lado, la experiencia de Araceli fue como contratar un stunt, vamos a contratar efectos especiales. Entonces, por ejemplo, el fuego que hay en el cerro, por ejemplo, es esto muy controlado por los efectos especiales de Hush. Hush, fueron los que trabajan con nosotros, se llama Hush FX. Y así fue todo. El incendio de la casa, todos los incendios un poquito más grandes que aparecen en la cinta, fueron totalmente controlados y supervisados por él. Hush, fueron los que trabajan con nosotros.